Bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes hoy domingo 7 de mayo, parábola alfiler y paraguas, oración a Dios. Definitivamente, hermanas y hermanos, el día de hoy tenemos que sentir recosijos en nuestros corazones porque la bendición del Espíritu Santo llega a nuestra vida. Ahora, alzar nuestras manos no es suficiente porque tenemos que tener claro que en este preciso momento desciende sobre nosotros la bendición del Espíritu Santo para traernos palabras de sabiduría. Hoy, con la bendición que nos otorga el Espíritu Santo y las alas bendecidas, nos elevamos todos unidos aquí, Palabra de los Cielos, porque somos iglesia, somos iglesia porque sencillamente a través de la infraestructura de Google y YouTube podemos reunirnos cada día y ser bendecidos y compartir bendición. Para eso estamos llamados, amados hermanas y hermanos. Y hoy, reunidos aquí, en medio de los cielos, recibimos la parábola, paraguas y alfiler. Normalmente una persona al transitar por un sendero y comenzar a sentir la lluvia, saca su paraguas negro y logra cubrirse por lo menos del agua que intenta descender sobre su cuerpo. Pero hay de aquel que se encuentre descalzo, porque aun cuando se encuentre cubriendo la cabeza y el cuerpo con el paraguas, podrá sentir el daño en sus pies de los alfileres que han sido allí colocados discretamente para que sienta dolor pleno, dolor intenso. Y al sentir ese dolor pleno, intenso, simplemente desee soltar el paraguas para quitarse los alfileres que tienen el pie y entonces terminar mojado y con dolor en los pies. Así, amados hermanos, hermanos, el día de hoy tenemos que cuidar nuestros pasos en el sendero. Cuidar nuestros pasos en el camino por la vida. Porque tenemos que tener claro si estamos caminando a pies de cubierto, a pies descalzo o tenemos la protección completa para caminar, porque mejor será caminar con pie bien protegido y dejarnos mojar por el agua. Hay que sentir el dolor de no estar bien protegidos y de paso recibir toda una lluvia encima. Así, amados hermanos, hermanos, cada día tenemos que estar protegidos en la bendición celestial. Somos llamados cada día a estar protegidos en la bendición celestial para así continuar en el sendero, para así continuar en el camino. Dichosos somos nosotros que hemos sido llamados cada día a recibir esta palabra de los cielos, esta palabra de oración que nos permite recibir protección para nuestra existencia. Así pues, ¿cómo nos protegemos? Nos protegemos conectándonos cada día con la bendición del Espíritu Santo que es la que nos otorga por protección en medio de la podredumbre, que es la que nos otorga orientación así como la que hemos recibido a través de esta parábola que es pan para nuestras vidas. Cada día. ¿Y por qué digo que es pan para nuestras vidas? Porque si no sabemos bien el norte, amados hermanos, hermanas, no sabemos bien nuestro rumbo, es posible que nos pase como aquel que creyendo que era importante proteger su cabeza, descuidó sus pies y recibió el dolor en los pies, y al recibir el dolor en los pies, perdió también la protección de su cabeza. Así, amados hermanos y hermanas, el día de hoy, de alguna manera, de una manera muy importante, vamos a realizar oración, que estamos hoy elevados en la mano celestial de Dios. damos gracia, oración de gracia, damos gracia al Padre Celestial, que cada día nos bendice con sus vestiduras de luz. damos gracia al Padre Celestial, que nos otorga sus alas celestiales, para elevarnos a los más altos lugares que tiene preparado para nosotros, y poder recibir y traer esa energía al plano terrenal. damos gracia al Padre Celestial, porque nos da el poder celestial necesario para caminar por el sendero y por la vida. damos gracia a Dios Padre Celestial, porque nos otorga un corazón fuerte para resistir la adversidad, y a aquellos que intenten plagar nuestra vida desde gracia. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracia, damos gracia también a la bendición del Espíritu Santo, y a la Madre Celestial, que cada día nos bendice, con su mirada bendecida, su mirada bendecida, que nos muestra todos los peldaños que podemos alcanzar, gracias a la bendición de su impulso. Recuerden, recuerden todas y todos, esta fue Palabra de los Cielos, hoy prácticamente, domingo 7 de mayo, 2017, con la parábola, alfiler y paraguas, espero que haya sido Palabra de Alimento para su vida, para su existencia. Recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde www.elevasi.globsco.com y bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!